Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy nos trasladamos desde nuestro plató de Me Importas Tú. Aquí estamos en Tafalla, cabeza de Merindaz, Merindaz de Olite. 11.000 habitantes aproximadamente tiene esta ciudad en la zona media de nuestra comunidad. Nos reciben en Tafalla, sobre todo para hablarnos de la bonanza de esta ciudad en cuanto al comercio y al turismo. Como dos factores clave para el desarrollo de este lugar, marcado por su actividad cultural, por su presencia importante de palacios y de rincones interesantes. Hoy les damos la bienvenida desde Culturgunea, un espacio escénico en pleno centro de la ciudad. Espero que nos acompañen durante esta hora en la que vamos a ver todos los puntos más interesantes de Tafalla. Comenzamos. En primer lugar, el comercio, campaña interesante, la que proponen diferentes comercios de esta ciudad, que se unen, se dan la mano, estrechan sus lazos en la Asociación de Comerciantes Ascota. Hoy están con nosotros la concejala de Comercio y Turismo, Soko Ojer. ¿Qué tal, Soko? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por acogernos en este espacio. Oye, pues muy bien hallados también. Gracias, de verdad. También con nosotros está Sandra Alzórriz. Ella es comerciante, además segunda generación dentro de su comercio y forma parte de esta Asociación de Comerciantes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y darnos la bienvenida de esta manera en un espacio tan interesante como es este Culturgunea. ¿Cómo está el comercio de Tafalla? Es una ciudad que ha destacado precisamente por el comercio, por el turismo. ¿En qué situación os encontráis ahora mismo, Soko? Hombre, en la situación en que estamos en todo el Estado, ¿no? En una situación de crisis, lo que intentamos es salir de esa crisis y por lo menos que la gente nos tome como un punto de referencia comarcal. Y el visitante se sienta atraído por todas las opciones, tanto comerciales, gastronómicas, que Tafalla puede ofrecer, aparte de su patrimonio histórico. Así es. Supongo que a lo largo de estos años se ha trabajado muchísimo en favor del comercio, por supuesto también del turismo, del fomento de la cultura, múltiples cuestiones. Pero en el aspecto relativo al comercio, ¿qué plan de dinamización habéis puesto en marcha? Bueno, en la anterior legislatura se hizo un plan para tres años, 2014 hasta 2016. Se hizo bastante poco porque también tocó una época de bastante crisis y en todos los presupuestos estaban también muy ajustados. Ahora hemos retomado con energía, parece que poco a poco vamos saliendo de esta crisis y estamos elaborando acciones que ya hemos comenzado durante este año, poco a poco a hacer pequeñas inversiones para mejorar desde el aspecto ya físico de Tafalla, desde su limpieza, mobiliario, etc. Hasta aspectos como campañas en colaboración con Ascota y con otros comercios para dinamizar un poco más todo lo que es el comercio y la gastronomía y el turismo en ese aspecto. Efectivamente. Sandra, mucho trabajo día a día, sabemos lo que es ser un comerciante, esa cercanía al cliente y mucho más en una ciudad pequeña como es esta de unos 11.000 habitantes, como decíamos. ¿Qué radiografía puedes hacer de la situación del comercio, del presente y qué se pretende de cara al futuro? ¿Qué cotas de visitantes también os gustaría alcanzar aquí en Tafalla? Pues sobre todo desde la asociación, desde Ascota, lo que queremos es potenciar que toda la comarca, que ya que tenemos tan cerca Pamplona y las grandes superficies, pues es muy fácil ir a ellas, pues potenciar el pequeño comercio personalizando también el servicio con el consumidor final y que todo esté de mayor calidad. Sí, es verdad, porque tenemos grandes superficies, Pamplona está muy cerca, sin duda eso supone un problema también para ciudades de corte más pequeño como puede ser Tafalla, pero es cierto que aquí os especializáis, que el comercio en una ciudad más pequeña es distinto. ¿Qué fortalezas podríamos decir que tienen vuestros comercios, esos 70 que forman parte de Ascota? Hombre, pues pienso que es un servicio personalizado, yo pienso que cuando vas a una tienda pequeña, bien sea el servicio que sea, al final el servicio que te dan de saber las necesidades que tienes, de tratarte de tú a tú, pues pienso que es la magia que tiene el comercio pequeño, que yo creo que eso es lo que tenemos que potenciar. Así es, creéis firmemente en Soco, en la importancia del comercio para dinamizar la ciudad en general y no solo en lo que puede ser el comercio en sí, sino que si hay comercio, si hay buena hostelería, si la cultura arrastra, esto supone también que muchas personas tomen como referencia a esta ciudad. Hombre, pues sí, desde luego, desde la parte que me toca, desde la Concejalía de Comercio, estamos haciendo un poco ese trabajo, estamos desde el comercio del Estado, se nos ha dado un apoyo para hacer un plan para rehabilitación del mercado. El mercado municipal. Municipal, entre ocho ayuntamientos de todo, fuimos elegidos entre ocho ayuntamientos de todo el Estado y se nos concedió ese plan y nos ha salido gratis, entre comillas. Tenemos un gran proyecto que queremos llevar adelante porque pensamos que si la zona, si el mercado, como plaza del mercado, se dinamiza todo el comercio que hay alrededor y puedes hacer algo atractivo para que la gente también tenga como punto de referencia ese mercado directo, como leí una vez en un eslogan de un mercado de una ciudad grande que ponía vendemos sonrisas, no códigos de barras. Entonces, ese mercado de cercanía es lo que queremos llevar a cabo para dinamizar un poco todo esto. Sí, entiendo que además el mercado ha tenido mucha tradición aquí en Tafalla y que hacía falta quizá un remozado, darle una vuelta, como se suele decir coloquialmente, para que más personas vayan ahí con lo que supone comprar en un mercado, que nada tiene que ver, y los alrededores, quizá con otros espacios comerciales de mayor envergadura. Aquí hay una gran tradición de mercado y veis esto también con ilusión, entiendo, ¿no, Sandra? Hombre, pues sí, la verdad que ha habido mucha cultura de mercado y son cosas que se están perdiendo, que al final hay que volver a relanzar, porque al final el producto es de mayor calidad, es un producto específico de la zona, biológico, ecológico, que hoy en día eso también está tan en auge y que sería una parte también importante para potenciar y así relanzar los demás sectores y servicios que tenemos alrededor. Exacto, y las tienditas que se pueden generar alrededor. Sabemos de las limitaciones presupuestarias, no son grandes tiempos, ¿verdad?, para una buena consigna presupuestaria, pero la apuesta es clara y definitiva. Sí, sí, por parte del Ayuntamiento y desde luego desde la Concejalía de Comercio y Turismo estamos por ello. Hemos hecho, como te he dicho, inversiones que ahora se están realizando en cuanto al lavado de cara de lo que es todas las fachadas, mobiliario, etcétera, para dejar una tafaya más atractiva y bonita, visualmente, estéticamente, y también este año algo que demandaba el comercio desde hace tiempo era la iluminación navideña que solo se ponía en lo que era la calle principal, la carretera, y se ha hecho un esfuerzo para poner, por lo menos en la zona comercial del barrio histórico, poner un poco de luz y alegría para que sea más atractivo. Vamos a realizar, entre Ascota y los demás comercios de tafaya y la propia concejalía, mercados navideños, con los artesanos de tafaya, también para que la artesanía que hay en tafaya se dé a conocer y dinamizar con varias acciones todo lo que es la Navidad en tafaya y que eso sea, por lo menos, para dinamizar a todos los comercios y que poco a poco se vaya... Claro, bueno, la campaña de Navidad es importante para el comercio, ¿no? Es un momento de muchos regalos, de compras, de un poquito de rebajas, algunos descuentos, o cosas especiales, ¿no? Y yo creo que todos estamos más animados también para mejorar todo, ¿no? Nuestro aspecto físico, nuestro vestuario, bueno, pues algunos caprichos. Es cierto que la Navidad es importante y la iluminación, aunque parece algo muy sencillo, yo creo que anima, ¿no, Sandra? Que siempre, bueno, embellecer una ciudad favorece el consumo. Desde Ascota, bueno, pues estamos realizando la campaña de Navidad con diferentes actividades, desde un encendido de un árbol, pues desde la asociación animar a la gente y ya pues dar el pistoletazo de salida a la campaña. Luego este año vamos a hacer una actividad diferente, que es una pista de patinaje en la plaza, para que, bueno, pues haya movimiento, para que los niños con los tickets de compra de las tiendas vayan a poder participar de manera gratuita y así, pues cuanto más compres en el comercio, más vas a poder realizar las actividades. Y luego, pues alrededor también de la pista de patinaje, varios días vamos a hacer una chocolatada, vamos a poner también palomitas de maíz, todo eso para que los niños también estén entretenidos mientras los padres pueden realizar las compras en el comercio pequeño. Eso está muy bien, ¿no? Porque a veces, es verdad, hay que salir de compras, donde dejamos los niños, donde nos organizamos, bueno, pues así un poco el plan para todos. Y además de la iluminación, la asociación también pone música en las calles para que, bueno, pues esté animado el asunto. Sí, bueno, además esta es una ciudad y no hace falta más que ver este espacio escénico Cultur Gunea en el que nos encontramos, más la Escuela Municipal de Música de Tafalla, de la que vamos a hablar, y de otras iniciativas que hoy también queremos abordar para ver claramente que es una ciudad musical, ¿no?, donde, bueno, se aprecian las artes en general, el soco. Sí, la verdad que tienen una tradición tanto musical como de teatro. Sí. Un espacio de estos encima está todavía dinamizando más todo este aspecto y también yo creo que es un punto a tener en cuenta a la hora de poder visitar Tafalla. Toda la oferta que hay, tanto cultural como deportiva, que también nos olvidamos del velódromo que tenemos y se hacen muchos campeonatos, de varios deportes y siempre lo tenemos como un poco olvidado. También hay que saber sacar provecho de toda esta gente que viene a realizar cualquier deporte o a ver cualquier teatro y mostrar Tafalla de otra manera, ¿no? Eso es, y que se queden un buen rato a comer o a cenar o a tomar unos pinchos o comprar en las tiendas, ¿no? Exactamente. Porque, desde luego, restaurantes tenéis aquí también y de calidad, ¿verdad? Bueno, otra cosa de Navidad que me gustaría saber, como me decíais, y que me gustaría que nos hablarais un poco de los artesanos y artesanas de Tafalla, porque también aquí hay mucha tradición, el trabajo de antes combinado con la innovación de ahora, ¿no? ¿Qué valor le concedéis a la artesanía en Tafalla, Soco? Hombre, las ferias, desde luego, siempre apostamos porque la artesanía de Tafalla se muestre, ¿no? Las ferias que hay tanto en octubre como en febrero. Pero ahora, en estas Navidades, lo que hemos querido apostar un poco, ya para dinamizar la propia calle y que la gente se anime a salir a ella y hacer sus compras, ¿no? El mostrar todo lo que en Tafalla, la cantidad de artesanos que hay, que igual son un poco conocidos y que además pueden interactuar con el mismo comercio, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, apostamos también un poco por eso. Vamos a difundirlo y que la gente se entere también que la artesanía en Tafalla es importante. Importante, efectivamente. Exactamente. Sandra, bueno, miramos con optimismo, por tanto, esta campaña de Navidad. Es necesario y ¿por qué no? Venir de Pamplona o de la zona norte a Tafalla a visitar sus palacios, a visitar sus calles, sus restaurantes y comprar aquí. Tenemos tiendas de todo tipo, ¿no, Sandra? Dentro de la asociación. La verdad que sí, que en la asociación somos ahora aproximadamente unos 70 asociados. Sí. Estamos haciendo ahora una campaña de captación para poder así, pues cuantos más asociados somos, pues hacer cosas y campañas más fuertes. Y sería también interesante, pues al final, unirnos con hostelería y así poder ofrecer campañas mucho más atractivas, de pincho, unido con comercio y, bueno, pues a ver una oferta interesante para que, pues incluso de Pamplona o desde Tudela se pudieran desplazar hasta Tafalla, pues a pasar un día, pasar una tarde. Y así, pues bueno, nos reporte muchísimo más al comercio. Claro, bueno, tomamos muy buena nota porque este es un posible plan de fin de semana y qué decir ahora de todo lo que tenemos por delante, ¿no? Todo este puente, el Día de Navarra, bueno, y tenemos, por supuesto, la Constitución, el Día de la Inmaculada, todo eso, que a veces no se sabe muy bien qué plan hacer. Bueno, pues esta sería una opción, claramente, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Empezamos el puente ya este largo con la Tumala Week que ahora vais a mostrar. Y todos esos días, a partir del día 5, 3, 4, el 5, hay visitas guiadas por todo el casco histórico de Tafalla, que estaría muy bien que la gente, pues, se haga su plan, ¿no? De hacer una visita guiada, echar unos pinchos, comer en cualquier restaurante que hay en Tafalla y venirse a ver cualquier actuación que va a haber todos esos días. Efectivamente. Bueno, ahora nos van a ir guiando, precisamente, en las diferentes opciones que nos muestra esta bella ciudad llena de luz, por cierto, en esta jornada en la que nos encontramos, ¿no? Sandra Alzorri, muchísimas gracias por acompañarnos, socoger, gracias por vuestra compañía, bienvenida y trabajo, ¿eh? Qué intenso que tenéis, por supuesto, a lo largo de estos días. Vamos a ver un poquito más acerca del comercio, nos situamos en el mercado municipal, allí vamos a conocer a varios comerciantes y a diferentes pinceladas interesantes relativas al comercio de Tafalla, vean. Soy María José Galar, tengo un puesto en la Plaza del Mercado de Tafalla, llevo 19 años, mi especialidad son frutas y verduras, sobre todo la parte que es ecológica. Las personas se relacionan aquí, se juntan aquí haciendo la compra. La finalidad no solo he venido a vender, sino he venido a hacer, bueno, pues mucho más que eso, ¿no? Es establecer una forma de comercio responsable en la que, bueno, pues nos conectemos tanto al comprador como al vendedor. Muchas personas me piden que les dé un consejo, pues por ejemplo la verdura o fruta de temporada. Ahora está en una campaña buenísima de verduras que tenemos muy, muy cerca, es maravilloso lo que tenemos. Entonces, bueno, lo primero que me piden es un consejo de qué tienen que consumir ahora. Es un consumo en el que está muy bien de precio, de calidad máxima, de cercanía. Toda la verdura que tengo es prácticamente de 35 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, tengo mis distribuidores que te distribuyen casi a diario, todo fresquísimo de la huerta aquí. Ahora yo veo que está resurgiendo una franja de los 30, 40 años, estas personas que están teniendo híjicos, que sí que ahora les está rebotando el tema de la alimentación, ¿no? Sobre todo para sus hijos. Entonces, bueno, yo aconsejo que no solo para sus hijos, sino que también para los padres. Si hoy en día cerraríamos la plaza del mercado de Tazalla, el casco viejo, como diríamos, de comercio, moriría. Estoy convencida de ello porque ha sido siempre una referencia para la Merindaz y para Tazalla en la plaza del mercado. Porque nosotros lo que hacemos no solo es nuestro comercio, sino más comercio. Soy Carlos Sarnago, hermano de la carnicería hermano Sarnago Recalde. Y vamos aquí en el mercado pues un montón de años atendiendo a la clientela todo lo que mejor que se puede y dándole pues un trato muy favorable y les contestamos a nuestras preguntas que nos hagan y todo. Pues pues nuestros abuelos, mis padres, también a decirlo aquí esto. Y la verdad pues se ha arraigado, se ha arraigado mucho. Pues no sé, no sé por qué, si era una cosa agrícola y entonces la gente hacía en casa embutido. Tenemos la chistorra que hacemos nosotros. Ha sido varias veces premiada porque por esta zona de Tazalla se hace un embutido muy bueno. A nivel de chorizo ocular, sarta, todo eso lo hacemos aquí. Y la verdad que la gente viene de fuera embutidos de Tazalla buscando esto. Producto de lo más cercano posible. Pues aquí por ejemplo en este caso es ternera de Navarra, el cordero lo mismo. No traemos prácticamente de fuera nada, más que las aves también nos suministramos de mataderos muy cercanos. Y entonces claro, eso repercute en una calidad pues muy aceptable. Además al final tenemos que tener claro lo que queremos. Si todo globalización, todo esto o nos interesa que hostelería, tiendas de tejidos, de ópticas, todo funcione. Si lo abandonamos, al final luego nos penará y tendremos que recurrir a grandes firmas que a la larga no dan ningún trabajo aquí. Incluso cotizan fuera de España. O sea que lo tenemos claro. Soy María Suna Esparza y estoy aquí en Ultramarino Selectos Baztán, que llevo en esta tienda pues más de 25 años. Y en esta tienda me he criado entre los granos de café, entre las semillas, entre la legumbre, entre las cosas de barro y aquí sigo. Y hoy por hoy, que llevamos 127 años con la tienda, el poder levantar la persiana todos los días, pues en estos tiempos que corren yo creo que es un éxito. Sigo con los productos de toda la vida, en concreto la legumbre, que de hecho los mismos proveedores de vida de mis padres. Y uno de los productos estrella de la tienda, el bacalao. Siempre hemos tenido y seguimos teniendo fama de que aquí la persona que viene a comprar bacalao va a encontrarse un bacalao de calidad. El bacalao de toda la vida. Y eso en la tienda no falta nunca. A veces no es vender, no es solamente vender. Tienes que saber lo que estás vendiendo y tienes que aconsejar lo que vendes. Pues por ejemplo, la persona que viene aquí, os pongo el bacalao. No es solamente el vender el bacalao. Pues explicas cómo lo tienen que desalar, cómo lo tienen que conservar, cómo lo tienen que cocinar y por supuesto cómo lo tienen que degustar. Y eso es importantísimo. Tenemos aquí una sección de todos los productos reino gourmet, la chistorra de tafaya que nunca falta. Y por supuesto, los caramelos del caserío, que eso es lo más dulce y significativo que tenemos en tafaya. El boca a boca que enseguida corre en los pueblos, pues la gente se va enterando de que aquí pueden encontrar toda la variedad de caramelos del caserío. Y lo mismo a granel que los mismos envasados. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. También hay que innovar. Tienes que innovar porque la gente también te lo demanda y tienes que traer, pues, producto selecto. Porque hoy en día, además, el producto selecto, pues la gente lo pide. Yo soy Sandra Alzorrid. Tenemos Zen Cosmetics desde hace nueve años. Pero anteriormente, pues mi madre ya se dedicaba al mundo de la belleza desde hace treinta. Y decidimos bajarnos aquí a un local, pues, con más prestaciones y demás. La evolución del negocio, debido a las necesidades también del mercado, pues, nos llevó a asesorar de una manera global, pues, el concepto de belleza. Y por eso, poquito a poco, fuimos incorporando complementos, fuimos incorporando ropa, para que así nuestras propias clientas pudieran, pues, tener más servicios a nivel, pues, de imagen. Las franquicias, las grandes superficies, pues, ya dan un producto más bajo precio, más común. Y nosotras, pues, queríamos que nuestro servicio, así como el de la estética, es muy personalizado, pues, en el tema de la ropa también. Fuese un producto de calidad, de un precio medio, pero que sea un producto diferente. Que no lo puedas encontrar fácilmente en una web, que sea un producto un poquito, pues, de contraste. No te puedes quedar atrás, va muy rápido. El consumo en las redes sociales es muy rápido, estamos constantemente viendo fotos y el cliente es lo que quiere ver. Producto, 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 para poder así tener un abanico, pues, grande de posibilidades y de oferta y así poder elegir lo que quiera. Tenemos gente que se desplaza de los alrededores de la comarca, mucho más fácil, evidentemente. Pero sí que tenemos clientela de clientes de Pamplona que vienen, que nos siguen por nuestro blog y por nuestra tienda online. Y que les gusta luego el asesoramiento personalizado y se desplazan a la tienda, pues, a ver el producto, pues, in situ, porque es mucho mejor, claro. Hay que darle vida al pueblo porque, pues, el comercio pequeño al final va a menos. Y es importante, pues, que comercios que hagamos un servicio personalizado, incluso, pues, compañeras que se van incorporando, pues, le demos vida al centro neurálgico de lo que es el Tafaya. Las calles y comercios y lugares emblemáticos de Tafaya. Y ahora la historia de su patrimonio histórico, también sus posibilidades montañeras, sus senderos, su patrimonio religioso. Son las calles más interesantes de todo esto. Nos va a hablar Javier Adot, de Guiarte Servicios Turísticos. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias por acogernos, como decíamos al principio, ¿verdad? Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo acoge la zona media a tantos visitantes y qué perspectivas tenéis en el futuro más próximo? Teniendo en cuenta que, además, tenemos una gran noticia porque Navarra tiene ocupación casi total en este puente de diciembre. Y eso es un buen indicativo, también, de, bueno, pues, entiendo lo bien que lo hacemos en toda la comunidad foral. ¿Por qué destacaría la zona media? Bueno, como tú bien dices, Navarra está creciendo a nivel turístico, toda la comunidad en general, de los últimos 10 años a esta parte, está creciendo significativamente. Y este puente de la Inmaculada que se avecina, pues, como has comentado, estamos, vamos, liderando la ocupación hotelera en turismo rural en toda España, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia. Y la zona media de Navarra, en particular, destaca, sobre todo, por su patrimonio histórico, ¿no? Nosotros destacamos en cuanto a pueblos con encanto, en cuanto a iglesias, ermitas, palacios, también, cómo no, entornos naturales, diferentes a los del norte y a los de la ribera, por supuesto. Pero tenemos aquí una diversidad particular que también es muy interesante para el visitante. Sí. Bueno, toda la zona es muy interesante, ¿no? Tafalla, Olite, Artajona, Ujue, pero hoy nuestra mirada se centra muy especialmente en Tafalla. Hay una serie de visitas guiadas en los próximos días y nos gustaría, al menos, pensar en qué posibilidades tenemos y qué es lo que podemos ver si venimos a una de estas visitas, Javier. Efectivamente, desde el ayuntamiento organizan series de visitas guiadas en diferentes épocas del año y las ejecutamos nosotros desde Guiarte. Entonces, ahora, para el puente se han planteado una serie de visitas guiadas por todo el casco histórico y las iglesias de Santa María y San Pedro de Tafalla. Entonces, lo que se pretende es mostrar tanto al visitante como también al propio público local, que muchas veces es el primer desconocedor del patrimonio, pues esas calles, esos rincones, esas historias que son dignas de contar, dignas de conocer y que, bueno, que al final son motivo para sentirnos orgullosos aquí en Tafalla. Claro. Palacios, por ejemplo, ¿qué palacio visitamos en primer lugar? Bueno, palacios, claro, no tenemos un palacio real como el de Olite, no tenemos, pero sí que tuvimos, teníamos un palacio real también construido por Carlos III el Noble, que lamentablemente hoy solo quedan pequeños vestigios y una maqueta muy bonita en el Hotel Beracha, ¿verdad? Pero tenemos el Palacio de los Mencos, que al final es una casa particular que durante mucho tiempo se ha podido visitar, últimamente no está tan visitable, pero yo creo que es una apuesta a futuro que deberíamos retomar, el que se pueda visitar el Palacio de los Mencos, una historia muy de Tafalla y muy, muy interesante. Y luego al final lo demás son casas-palacio, Palacio de los Mariscales y diferentes casas que están muy bien conservadas, muy bien rehabilitadas por sus propietarios y que, aunque no se pueda entrar, pues las fachadas son magníficas. Claro, destaquemos también ese puente que nos acoge en Tafalla. Claro, el puente de las Recoletas, que siempre pasamos por debajo, yo una vez tuve el privilegio de estar encima y me hizo mucha ilusión, porque siempre toda la vida pasando por debajo, que une efectivamente lo que es la casa-palacio de los Mencos con el convento de las Recoletas. El convento de las Recoletas sí que es actualmente de propiedad municipal, ahora mismo está vacío, no sé qué proyectos tendrá el ayuntamiento, a lo mejor el alcalde nos puede contar algo al respecto, pero sería muy interesante poder hacerlo visitable, poderle dar un contenido para que la gente lo pudiera ver y, por qué no, a lo mejor pasar todo el mundo por ese arco tan enigmático que siempre pasamos y nos preguntamos qué habrá allá arriba. Es curioso, ¿verdad? Es verdad que pasamos por ahí y sí que tiene algo especial. Calle de la Misericordia, otro de los puntos también deseables en Tafalla. Sí, efectivamente. Bueno, la calle Misericordia parece mentira, estás en Tafalla, a lo mejor estás en la carretera, estás en la parte de abajo, en una ciudad ya mediana, pero subes unos metros por la calle Misericordia y parece que te has trasladado a un pueblo prácticamente medieval, parece cualquier rincón de Ujue, más bien, o de Artajona, más que de una ciudad más grande. Y esto se debe a que a través del destino se ha conservado bastante bien, pero luego sobre todo yo haría hincapié en la gran labor que han hecho sobre todo muchos propietarios de esa calle, porque al final ahí son casas que tienen un pasado, pues está la Casa de la Misericordia, uno de los antiguos ayuntamientos, la antigua cárcel y juzgado de los siglos XVI, XVII, XVIII, entonces esas casas palacio suponen un reto, vivir en ellas y cuidarlas, entonces estos propietarios lo hacen. Entonces tenemos la calle adoquinada, con las casas palacio, con la decoración floral, entonces merece la pena un paseo por ahí porque realmente es como dar un paseo por la historia de Tafalla. Así es, la verdad es que hemos estado esta mañana, hemos podido pasear un poquito por ahí y es un placer. Pero vamos a ver, porque también Tafalla tiene posibilidades para los deportistas, Sierra de la Guerinda, senderos, otras opciones para quienes aman el deporte y quieran tener un día completo o un fin de semana completo en Tafalla. Eso es, una cosa que preguntan muchos turistas, nosotros también trabajamos en la oficina de turismo de Olite, entonces ahí se concentra un poco el foco de visitantes y mucha gente pregunta por senderos. Todos sabemos que en el Pirineo Navarro tenemos senderos magníficos, también mucha gente opta por las bardenas en la ribera de Navarra, pero en esta zona media tenemos senderos muy interesantes, zonas naturales muy ricas, como la Laguna de Pitillas, y en el caso del entorno de Tafalla tenemos la Sierra de Grinda y también el Monte Plano. Entonces ahí hay una red de senderos para hacer a pie y sobre todo en bici de montaña, que realmente si los cuidáramos y los tuviéramos bien señalizados y desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Navarra se apostara por ellos, yo creo que daría mucha riqueza también a Tafalla como destino turístico de deporte y de senderismo. Claro, bueno, y qué decir de la gastronomía, grandes restauradores en Tafalla con proyección nacional e internacional, nuevos alojamientos, nuevos establecimientos, lugares, bueno, bares de pinchos excelentes, también con importantes reconocimientos. Javier, la gastronomía es un motor importante para Tafalla. Pues sin duda, porque además el turista que viene a Navarra viene buscando, entre otras cosas, comer bien. Se espera que la comida va a estar buena y efectivamente prácticamente a cualquier sitio de Navarra al que vayas vas a comer bien, pero qué duda cabe que tener uno de los restaurantes más prestigiosos de Navarra, como puede ser el restaurante Túbal, aquí en Tafalla o con el tema de los pinchos, que también está muy de moda y muchos turistas vienen buscando los pinchos, tener al nuevo staff, que es un referente a nivel foral y a nivel nacional también, porque está yendo a concursos por toda España, pues eso atrae mucho. Y luego yo siempre digo que el turista medio quiere hacer un poco de todo, o sea, no hay un turista que no, que yo solo quiero ver pájaros, no, no, la mayor parte de los turistas quieren ver un poco de naturaleza, un poco de patrimonio y luego quieren comer también y beber un poco, tocar todos los palos. Entonces Tafalla tiene el potencial para satisfacer ese gusto. Exacto, y todo de calidad, ¿verdad Javier? Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí las palabras, podríamos decir así Javier, pero ahora vamos a ver más imágenes, vamos a hacernos a la idea de las riquezas que tiene esta bella ciudad en la zona media de aquí, de Navarra, y nos lo vas a contar tú y otros protagonistas también del sector turístico en la ciudad. Vamos a ver buenos restaurantes, buenos pinchos, bonitas calles en el siguiente vídeo. Hola, me llamo Sonia, Sonia Zaratiegui y llevo aquí, soy la encargada de hacer estos pinchos, llevamos aquí ya más de 20 años. Yo pienso que sí, que hay que diferenciarse, sí, sí, porque hacemos todos las mismas cosas y entonces hay que diferenciarse. Lo ideal es que no te quedes atrás, que salgas de la tortilla de patata, del pincho de chistorra, que por supuesto son clásicos y hay que mantenerlos, pero hay que salir, hay que salir. Pues lo que hacemos, parece que lo hacemos bien, son el foie fresco, también hacemos las tostadas de jamón, pues no sé, y luego los que presentamos a los certámenes siempre son algo más complicados, algo más elaborados, más... y bueno, llaman, llaman la atención. Nos hemos presentado a la semana del pincho de Navarra, también al concurso de Euskadi, y luego también hemos tenido la suerte de participar en el concurso nacional de pinchos de Valladolid. Desde que empezamos nosotros a presentarnos a este tipo de certámenes, de una cosa y otra, sí, se nota. Se nota pues porque la gente, la publicidad que te hacen los medios, la prensa, el boca a boca, se nota. Yo pienso que es un motivo más para poder acercarse a la falla, la verdad. Yo soy Javier Adot, de Guiarte Servicios Turísticos, una empresa de turismo de aquí de la zona media de Navarra, que entre otras cosas nos dedicamos a hacer vistas guiadas por Tafaya. Ahora mismo estamos en el patio Iribas, uno de los lugares con más encanto de la localidad, y estamos en la parte alta de Tafaya, en el barrio Alto. Este sería el primer núcleo de población de Tafaya. Se pierde un poco en tiempos inmemoriales, pero sí que tenemos documentos tanto de época musulmana como de época medieval y posterior. Entonces nos imaginamos que Tafaya estaría en este cerro de Santa Lucía, en lo alto, estaría probablemente amurallada, y ya posteriormente, a lo largo de los siglos, fue creciendo y ampliándose en la parte baja del cerro. En este patio Iribas podemos disfrutar del edificio más antiguo de Tafaya, que es la ermita de San Nicolás, que si bien no está en muy buen estado de conservación, sí que sabemos que donde está esta ermita estaba el primitivo palacio de Tafaya, que posteriormente se trasladó a la parte baja, el palacio de Sosierra, que todavía conserva algún resto medieval. Era propiedad de los reyes de Navarra, y concretamente el que lo trasladó del lugar fue el rey Carlos III del Lombo. Algo interesante de Tafaya, y concretamente de este casco viejo y de este barrio alto, es que los vecinos tienen un buen gusto a la hora de restaurar sus viviendas y ponen mucho empeño en ello. Y de hecho, este patio Iribas, concretamente aquel pasaje que vemos al fondo, fue rehabilitado en Ausolán o Aconcegil. Entre todos los vecinos, comunitariamente, lo arreglaron para dejarlo bien bonito para visitantes y para los propios vecinos de aquí. Ahora mismo estamos en la calle Misericordia, que es una de las calles con más solera del casco histórico Tafayés. Como podéis ver, es una calle completamente adoquinada. Las casas de sillería, muy bien rehabilitadas por sus propietarios. Además, son casas con mucha historia, que tienen un pasado. Aquí podemos ver la Casa de la Misericordia, uno de los antiguos ayuntamientos, y también la cárcel de la Villa. Con lo cual, un paseo por el casco viejo, y especialmente por esta calle Misericordia, es dar un paseo por la historia medieval de Tafayés. Algo muy reseñable del casco histórico de Tafaya, es sin duda su patrimonio religioso. Tenemos dos magníficos templos, como son Santa María y San Pedro, que si bien en el exterior no nos dicen mucho, en su interior podemos disfrutar de dos de los retablos más importantes del norte de la península ibérica. El de San Pedro hecho por Roland de Moa, y el de Santa María por Juan de Ancheta, uno de los mejores retablos manidistas de toda España. Buenas, soy Nicolás Ramírez, jefe de cocina y propietario del restaurante Tuval. Un restaurante muy conocido tanto en Tafaya como en Navarra, y prácticamente en toda la zona norte. Es un negocio que iniciaron mis abuelos, con un pequeño bar en el año 42. Luego mi madre entró pronto en el negocio familiar, en la cocina, cocinando con mi abuela. Y fue cuando mis abuelos decidieron jubilarse y traspasaron ese bar, cuando mi madre decidió emprender un poco por solitario. La empresa que es ahora madre, a base de trabajo, de constancia y de estar todo el día dedicado a ello, es una enamorada de la gastronomía y de la cocina, pues ha logrado lo que es el restaurante Tuval actualmente. Yo le he ayudado estos últimos 20 años, pero bueno, ya ha sido la que, a base de coraje, ha hecho lo que es el restaurante actualmente. Tafaya, aparte de que es un pueblo muy bonito para visitar, con un patrimonio cultural importante, hay mucha gente que se desplaza a Tafaya por su patrimonio culinario gastronómico, y por sus productos. En el restaurante Tuval elaboramos una cocina basada en la cocina tradicional navarra, en recetas que ya se dejan de hacer en muchos sitios, y es un legado de nuestros antepasados que yo creo que tenemos el deber de continuar. Y aparte de toda la cocina que desarrollamos aquí, también tenemos platos un poquito más actuales, puestos al día, un poco combinamos cocina tradicional con cocina un poco más actual. Lo que tenemos es la suerte en Tafaya, que estamos rodeados de huerta y de viñedos. Entonces tenemos un montón de bodegas al lado con unos vinos fantásticos, y luego la huerta navarra que es conocida en toda España, con alcachofas, espárragos, habitas, guisantes, todo eso está muy cerca. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar ese producto, trabajar ese producto porque es el nuestro, y sobre todo respetarlo. Y que la gente que venga de fuera a probarlo lo pruebe en su máxima plenitud. Elaborar platos con ese producto, pero tampoco enmascarar ese producto, que el producto sea el protagonista del plato. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Apetece o no apetece pasar el día o un buen fin de semana en Tafaya con todas esas posibilidades que nos brindan? Sus calles, su patrimonio histórico, religioso, la gastronomía, los senderos, bueno, todo un poquito. ¿Hay una marca, una marca única de Tafaya enseguida? Vamos a lanzar esta pregunta al alcalde de la ciudad, Arturo Goldaracena. Pero antes les contamos otros mensajes en formato más breve y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!